Señor primer ministro, querido Boris, jefes y jefas de Estado, jefes de gobierno, señoras, señores, agradezco al gobierno británico y en consecuencia al Reino Unido la convocatoria de esta conferencia de reposición de la Alianza para las vacunas. Es una excelente oportunidad para renovar el compromiso de España que reconoce la admirable labor de Gaby en un momento tan inédito, tan excepcional como el que estamos viviendo. Hoy somos más conscientes que nunca de nuestra vulnerabilidad ante un virus desconocido como es el COVID-19. Encontrar una vacuna para hacerle frente es urgente y hacerla además accesible y asequible para todos es fundamental, porque la salud de la humanidad también es interdependiente, está absolutamente globalizada. Por ello, el gobierno de España ha asumido también la responsabilidad de coliderar la creación del ACT Accelerator en el que Gaby juega un papel clave para que las vacunas lleguen al conjunto de países en vías de desarrollo. España está especialmente implicada con el objetivo de desarrollo sostenible en el que se propugna la cobertura sanitaria universal. Estamos desarrollando una estrategia de cooperación para alcanzar esa meta y también apoyar financieramente el trabajo de Gaby desde su creación es parte lógica de ello. Hoy lo hacemos una vez más, revalidamos nuestro compromiso y me satisface además anunciar que el gobierno de España aportará 50 millones de euros para que Gaby pueda seguir realizando su labor durante los próximos cinco años y logremos así inmunizar a 300 millones de niños y de niñas. Garantizar el acceso equitativo a las vacunas es una responsabilidad multilateral y por eso el modelo operativo de Gaby es, a mi juicio, ejemplar, porque conjuga las necesidades de los países en vías de desarrollo con el conocimiento de las principales organizaciones internacionales y también de la experiencia del sector privado. Quisiera concluir haciendo una petición a Gaby para que incremente sus esfuerzos en una región muy próxima a España como es América Latina, que es la región con mayores índices de desigualdad a nivel mundial. Existen allí grandes bolsas de pobreza, de pobreza extrema, regiones especialmente vulnerables en las que Gaby puede desempeñar una labor crucial, porque como dice el título de esta reunión, nadie estará protegido hasta que todos estén protegidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.